Bienvenidos a Cero Menor, estoy aquí con Javi David Sal y yo, Bowser, en el capítulo anterior de Super Mario Sunshine, le di otra oportunidad al estúpido calamar ese, solo para que fallara una vez más. David logró conseguir muchos soles con el dolor y sufrimiento que eso conlleva, y ahora se acerca mi base secreta. ¿Qué locuras nos espera el día de hoy? ¡Averigüémoslo amigos! ¡Averigüémoslo amigos! ¡Dame mi gorra, te digo! Bajo la arena y la... ¡Eso! ¿Ya vieron? ¡Pum! Moneda azul secreta, conseguida. ¡Ahí está el platanín! A ver, Joshon, ¡aliméntate sanamente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está Mario, Mario, Mario! ¡Mario, Mario! ¡Ay! ¡Mario, Mario! ¡Hey Mario! ¡Mario! ¡Muerte al rey! ¡Muerte al rey! ¡Muerte al rey! ¡Muerte al rey! ¡Hábitos, Firicetons! ¡No sé! ¡Vamos a averiguarlo! ¡Vamos a averiguarlo! ¡Cómo de que no! ¡Pero el PRI robó más! ¡La neta sí! ¡La neta sí! ¡Oh, Dios! ¡Ahí vienen! 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 ¡No me dieron! ¡Están medio mensos los Bilbalas, eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está una! ¡Oh, sí! ¡Ah, no manches! ¡Sí! ¡Eso sí fue legal, eh! ¡Oh, sí! ¡Yeah! Capítulo 4 El secreto del casino delfino ¿Y ya? ¿Nada? ¿Es cierto? Pues claro ¿Tú qué, pendejo? ¡Tú no, señora! El pinche fantasma tonto ¡Eso! Y en su adorada sección Más divertido que ver el pasto crecer Mario Sunshine Y su rompecabezas de la muerte ¿Y ese de allá abajo ¿Por qué se despedorró? Nadie sabe ¡Eso! Vamos a ver cómo nos va aquí ¡Oh, una vida! ¡Oh, una vida! Me escuché ya bien sin alma ¡No sé! ¿Cómo me salvé de esa? Ok Aquí un tutorial de cómo esquivar una vida ¡Oh, Dios! 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 Ahora sí, contra el rey Bu A ver, vamos a ver Es que ahí hay una A lo mejor es que un sentón Claro Ok, así no es Así no es Así no es Así sí Piña, piña, piña Ahí está el chili Ahí está el chili Chili con carne Chili con carne Y nos vamos a este lado Y a su bocaccia A su bocaccia A su bocaccia Ahí está Y ahora sí, ahí está Signo de interrogación Que nos va a salir ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Se enojaron! No manchen Salieron toda la familia Fantasmín ¡Aviéntale el chili Ahora sí que aviéntale El chile, Mario ¡Mario, qué haces! Eso ¿Qué es eso, qué es eso, qué es eso ¿Qué es ese burbujismo? ¿Qué es ese burbujismo? ¿Water? ¡Ah, chile! ¡Ah, chile! Eso ¡Aviéntale el chile! Y ahora Embárrale el mango O la papaya ¡Eso! Lo hicimos Explosión Le hicimos una explosión frutal Ahorita los leo, amigos Porque se ve que ya se puso bueno el chisme Y así Híjole, creo que es el round 2 Con la mantarraya asesina ¡No manches! Tengo que limpiar todo eso en ching ¡Híjole, chile! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ya bañate! ¡Mono! ¡Ahí estamos! ¡Ay, Dios! Me quedaron 5 segundazos ¡Ah, miran! Y me perdonaron esta de acá ¡Tá! ¡Quítese! A ver, vamos a ver Ah, sí, ya lo vi Ya lo vi Al señorcito Ahí está ¡Le mojé sus pompites! De que no sé si se acuerdan Del caso Del caso De Paco Stanley De su De su deceso Pues Paola Durante La presunta culpable De su Bueno, una de las presuntas culpables De su Fallecimiento Este Acaba de sacar un libro En donde Va a hablar Sobre Todas las injusticias Y la La poca seriedad De la policía mexicana Este A la hora De resolver crímenes Que muchas veces Cuando los casos Llegan a ser Muy sonados Y que el mismo El mismo pueblo Exige Que haya resultados Pues lo que hacen es Inventarse narrativas ¿No? Es como de Bueno, pues a ver ¿Quiénes son los más? No pendejos Pero los Que son más fáciles De Pues de manipular En el caso Fue el caso De Nuestro patiño Favorito Mario Besares Famoso por Pollo John Y Paola Durante Que como les digo Ahora va Sacó un libro Y tenía pensado Dar conferencias El año pasado Pero pues Covid Hashtag Covid ¿No? Según yo Mató a su Achichincle ¿No? Paola Durante Mató a su Achichincle Ya está Afunado Afunadísimo Ah no ¿Qué vas a hacer amigo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pretendes? Inundó El pueblo Ah no Ya Vamos por Bowser Ya vamos Acabar Mario Sunshine Pero no Iba a ser Fácil Claro que no Hay que pasar Un doloroso Nivel Lleno De Furia Y Tendil Con muchos Picos Una vida Ah es para que Lo intentemos Hasta que moramos De inanición Agarramos Agarramos una moneda Azul Gratis Claro que sí Vamos a la cama De picos De picos Apagamos la cama De picos Y nos vamos Para acá Cama de picos Picos Otra cama De picos Y vamos A rellenar Nuestro Tanquecito De agua A ver Esta caja Y aquí El pedo Es dirigir El barquito Con el flood Porque como han de saber No es nada Preciso Y claro Y claro Sí Me acordaba Que si chocaba Con una roca Y mueres Creo que lo hice Mal A huevo Sí 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 Arriba Terchi Ay Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Quiero ser Barbie girl En Barbie world Ser fantástico Cero plástico Cosas en mi rey Cosas en mi rey Me compro every day La imagination Con mucho sufridation Como Mario Let's go paro Como Mario Let's go paro Oh wow Oh wow Oh no 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 Ok ok Esto no tiene nada De lógica Y vean Como se muere Mi barquito No agarré ni una Y vean cuántas son Uno Dos Tres Cuatro Cinco No manche Ay Hice una tontería No me arrepiento De nada Vean 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 Esta delicia De Chingadera Ay Maldito Barquito Maldito Barquito Maldito Barquito Como esperan Que pase Por ahí Se maman Ahí está Ya agarramos Otra Y Nada más Voy a agarrar Esas La neta Voy hee hee Wee hee hee Ay wee hee Ay wee hee Ay no No mami Híjole Que tonto Que tonto Nejo Tonto Nejo Tonto Nejo Le eché Agua Le eché Agua ¿Qué está pasando? Ya 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 Por qué Ok Ok El agua El agua Y Cagándola O si O si Ya lo tenía Ya estaba Del otro lado Y esa maniobra Me costó La vida El orgullo El honor Mi vaca Eso 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 Ramoni Es que la cámara Aquí también Es como de Si querías Si querías odiarme Dímelo en mi cara Pero Pero no juegues Con mi inteligencia Ni con mis sentimientos No Ahí estamos Es lo más arriba Que he llegado Uf Ya vamos A la nube negra Oh El agua está chida ¿No Junior? Claro que sí Papacu Vamos Mami Ya estás toda sudada Creo que Yo paso Ya llegó tu baby Tú otra vez No soy tu hijo Bigotón ¿Ya vienes a quitarme A mi familia? La princesa Es mi esposa Y el chamaco Es mi hijo Vamos A pausarle aquí Porque Voy a ponerme Mi traje de gala Para este momento Amigos Ya regresamos Con cabeza nueva Amigos Para destruir Al galán De pitch A su marido Oficial Hasta ahora Y es canon Oh Boom Boom Ahí está Destruido Ay no Mamá Ay neta ¿No le atiné? Boom Mamá Ok Ok ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso amigos? Cuando el juego Te dice Hazlo Pero cuando lo haces Te destruye Este jefe Es Destruir A Bowser En su tina Mientras trata De seducir A la princesa Duraznos Ok Es que el agua Parece que es Inesquivable El cerotón del diablo Le dicen A ese movimiento Faltan dos Falta uno Todo está explotando Todo está explotando Todo está explotando El momento en el que Fenomenoides Se cae Al inframundo Ah no manches Ya no voy a hacer eso Ya no voy a hacer Ese pinche salto Tonto Y tú llegaste así Como de A ver Pitch Explícame Cómo que este chamaco Es tu hijo En qué momento Oye carnal Estamos bañándonos Los quesos aquí Irrumpiendo En mi casa Tú cállate Maldito Dinosaurio Que ahorita Te va a partir Tu cara Ah Ah Ay Jugándole Al Jergas Parece Fiesta de pueblo Tanto fuete La cagué Qué es eso Qué fue Esas Estupi... Ah Qué es eso Qué está pasando Qué está pasando Ah No No Ahí vamos Por el último Ahorita vas a ver Pitch Me tienes que dar Muchas explicaciones Muérete ¡BONCING! We'll be Michael Ryan ¡BONCING! 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 WELL! ¡Oh, bitch! ¡Mario, qué trasero! ¡Oh, es el de acero! ¿Y Flood? ¡Oh, Flood! ¡Qué madrina te puse! ¿Mario? Tu trasero aplastó mi cuello. Necesito un médico. Tenemos que llamar al profesor Higadito. Todo por tu culpa, Pinch. Me fuiste infiel. Mario, todo tiene una explicación. La más importante, ese niño no es mío. ¡Eh! ¡Los piantas felices! Bueno, hijo, tengo que decirte algo. La neta, esa no era tu madre. Es difícil decirte acerca de la princesa Peach. Sí, sé, papá. Ni siquiera tiene mi cara. ¡Ay! Y los reyes magos. También lo sé, papá. Y el lado de los dientes. Padre, tengo 20 años, ¿sabes? Ese es mi chico, ¿están listo? Que me hace querer hacer otra aventura de Mario. Tal vez en la galaxia, no sé. Y así es, Mario. Nada de lo que te dijeron es cierto. ¿Sabes qué, Pinch? Creo que te perdono. Ay, aguas, ¿eh? Y hablando de aguas, Flood está vivo. Nos compusieron los... ¡Vamos! Y aquí veremos pasar a los créditos, donde en Super Mario Sunshine el staff estuvo dirigido por Satoru Iwata, tu padre, tu dios, tu ídolo, Ishigero Miyamoto y Takashi Tezuka. ¡Otesca! ¿Cómo se dice, Javi? Tezuka o tesca. Y ahí la fotito de la infiel con Mario. ¡Qué bonito! ¡El fin! ¡Y! Y acá nuestro amigo el moreno se encontró el pincel malvado. ¿Qué? Si se fijan, tiene el logo del profesor Higadito, ¿eh? Profesor Higadito tiene también mucho que explicar. Y llegamos al solecito, número 69, el número mágico. ¡Oh, no! Y ahorita estoy haciendo lo que Abitofi dijo que quería que hiciera porque me odia. Y pues ahorita es subir esta cosa por esta rampa. Y después es atinarle a la canasta. Y si no lo logro y se va al agua, voy a tener que ir por otra y volver a sufrir esta parte. Entre que está... ¡No, no, no! ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¡Ah! ¿Neta? Y tiene timing la maldita cosa esta. ¿Ya? ¿Qué haces? Un pinche hitbox gigante que tiene la pinche pitaya esta. ¿Cómo se llame? La fruta. Ahí está. Ya está arriba. ¡Eso! ¡Perfecto, Mario! Era brome y no lo hagas. Lo estoy haciendo ya. Y aquí lo que se empieza, se acaba. ¡Eso! ¿Y ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Piñas? ¿No tenía que aventar eso? ¡No era eso! ¡Eran piñas! Ahí está, piña. Ya llevo dos piñas. Dos piñas para la niña. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh! ¡Qué bonito! Nos dio una monedita. Una monedita azul. ¿Cómo ven, amigos? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Ok, ya. Muy bien. Empezamos perfecto. Muy bien. Ya ganamos, según yo. ¡Oh! ¡Ya penitos! Miren, aquí sí nos dieron una... Un solecito. Ahí está, Bitofi. ¿Querías cajas? Tuviste cajas. ¿Querías básquetbol de piñas? Tuviste piñas. ¿Quién? Dime quién te consiente como yo. ¿Quién hace todo lo que digas sin chistar como yo? ¿Quién hace todo lo que digas sin chistar como yo? Este sí. ¡Me salió! ¡Sí! ¡Ay, no manches! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, qué dolor de testículo! ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Qué troll! ¡Ya no me dio nada chido! ¿Cuántos más, Abby? ¿Cuántos más? Soy David, DC Alley, del equipo Xenomenoide. Esto fue el gameplay completo. Bueno, no completo. Completo de historia. De Super Mario Sunshine. ¡Los quiero mucho! Y bye. Ah, nos faltó el lema de Mario. Pero bueno, creo que ya es muy tarde. Ya sería muy redundante. Bye. Nos vemos en el siguiente episodio de Xenomenoide. Donde tal vez... No se me olvide... Esta frase. ... ... ... Gracias por ver el video.